Ay, ay, ay Capaz Yo que todo te lo di En charola de plata Y tus antojos te cumplí Cual si fuera yo tu esclavo Y hoy me pagas con traición Al amor que yo te daba Yéndote con otro amor Y eres a mi corazón Me clavas mil puñaladas No me crezcas de encontrar Este amor que yo te daba ¿Quién crees que te va a adorar? Como a ti yo te adoraba Si a mi lado Tú viviste como reina Yo viví siendo tu esclavo Y hoy me das este dolor Ay, chiquitita Y ahora sí me están matando ingratas Y eso duele, compadre Eso duele en el corazón Y échale capaz Yo que todo te lo di En charola de plata Y tus antojos te cumplí Cual si fuera yo te esclavo Y hoy me pagas con traición Al amor que yo te daba Yéndote con otro amor Y eres a mi corazón Me clavas mil puñaladas ¿Dónde crees que has de encontrar? Este amor que yo te daba Como a ti yo te adoraba ¿Qué crees que te va a adorar? Como a ti yo te adoraba Si a mi lado Tú viviste como reina Yo viví siendo tu esclavo Y hoy me das este dolor ¡Gracias por ver el video!